Tenemos una figura cuyas tres vistas son tres circunferencias, en planta, alzado y perfil. Entonces ahí tenemos la planta, el alzado y el perfil. Ya sabemos que las tres deben estar alineadas sobre verticales, o sea que los centros y sobre horizontales. Y por último decíamos que la figura está formada por líneas verticales incidentes en los centros y líneas horizontales también incidentes en cada uno de los centros. Bueno, pues dadas estas tres vistas se pide calcular qué figura representa esto que tenemos aquí. Bueno, pues como siempre simulamos en el espacio los tres planos de proyección, nos alejamos. Entonces tenemos ahí un plano, aquí otro. Antes eran dos porque era una pieza con dos vistas, pero ahora lo tenemos más fácil. Entonces tenemos aquí esta vista, marcamos aquí esta otra vista. Y marcamos esta última, aquí arriba. De manera que aquí nos sale la tercera. Y sabemos que las tres son tal que existen estas líneas de intersección. Bueno, hasta aquí todo el mundo entiende que las tres vistas son esas. Bueno, entonces si empezamos a proyectar, parece ser que la intersección de las tres, pues era una esfera. Entonces hacemos la esfera. Ese grosor más o menos. Esta es la esfera que parece que involucra esas tres vistas. De manera que aquí tendremos un cono circunscrito. Aquí tendremos otro cono. Y aquí tendremos el tercer cono circunscrito, cuya sección es esa circunferencia. Bueno, y una vez que tenemos esto, ¿cómo continuaría? Pues de repente aquí hay una línea. Entonces imaginamos un eje vertical y la sección por un plano, por ese eje. No, es un plano meridiano de la esfera. Bueno, como aquí hay otro, pues imaginamos otro. Y como estamos casi en una sonometría isométrica, podríamos traer esta plantilla. Y decir, bueno, pues vamos a aproximarnos con esta elipse. Bueno, una elipse que entre ahí en ese eje mayor, en la anchura de la esfera. Por ejemplo, esta, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos ya sobre el eje vertical aquí otra sección, ¿no? Y fijaros que esta sección es la que corresponde a esta línea. Este plano sería el que corresponde a esta línea de aquí. Deberíamos coger la misma elipse y ponerla aquí. Y de manera que el eje, si somos precisos, el eje mayor, el eje menor es paralelo a este eje, ¿no? O sea que esa sería la sección, ¿vale? Y por último tendríamos esta de aquí. Que también sería el eje mayor, el eje mayor perpendicular a este eje. O también el menor paralelo a él. Con lo cual podríamos coger la misma elipse, la elipse que cogimos aquí. Que era esta, parece ser. Y colocarla aquí en paralelo al eje. Paralelo a este eje. Bueno, la intersección de esas tres curvas, vemos que me provoca aquí las tres líneas. Dentro de una solución sería que fueran ocho piezas o bien empezar a quitar trozos. Si yo quito este trozo, pues tengo aquí un hueco. Aquí al lado tengo sólido. Ahí detrás tengo hueco. Aquí debajo tengo sólido. Aquí tengo hueco. ¿Entendéis? Que sería por trozos alternos. De manera que siempre tengo un sólido aquí. Y luego tengo el hueco. Luego tengo este sólido. Y lo mismo aquí. Esto es sólido. Luego esto es hueco, etc. Entonces esa sería una solución. O sea que arriba tenemos la esfera dividida en dos partes. Y abajo tenemos otras dos partes. Pero tendríamos aquí entonces este fragmento. Y aquí tendríamos este fragmento. Bueno, pues esa sería la solución. O sea que al hemisferio superior le quitamos estos dos trozos. Quedan dos huecos. Y al inferior estos dos trozos. Y quedan esos dos huecos. Con lo cual ya tendremos aquí la figura al completo. Y si imaginamos paralelos que definen la figura, pues estarían por aquí. O sea, las secciones horizontales que provocan esas circunferencias. Y aquí estas otras. Que serían también arcos elípticos. Se podrían hacer con esta plantilla de elipses. Vamos a proyectar la sombra aquí. Bueno, pues esa sería entonces la solución a este ejercicio. ¿De acuerdo? Gracias.